Muy buenos días a todos, aquí estamos, Adolfo Auto Repair buscando un problema eléctrico en las luces de esta traila que el cliente se queja de que no encienden y primero para realizar el trabajo de donde está el problema dice él que las luces no se ven allá atrás y alrededor de la traila entonces me dice no es que la traila tiene problemas entonces primero vamos a asegurarnos que la traila tiene todo en posición y bien entonces identificamos metiendo corriente a negativa que la tengo conectada ahí y luego de ahí vamos a conectar a nuestro test light que es este vamos a conectar el positivo del cable extensión que yo estoy usando que ya lo tengo listo para preparado para este tipo de cosas y vamos por agujeros vamos a identificar cuántos negativos tenemos tiene que existir un negativo o dos aquí yo ya los encontré y por eso los marqué entonces tenemos este negativo lo identificamos con el test light ven como prende el test light tenemos este y tenemos este entonces enseguida vamos a hacer otra prueba metiendo una cosita como esta un pico de esos y le vamos a meter negativo directo perdón positivo directo a este pico para ver qué luces metemos negativo perdón positivo como lo hice yo ahí y miramos alrededor de la traila que todas las luces están prendidas son la ruina y la parking lights o luces de estacionamiento si están prendidas ahí están prendidas ahí y todo alrededor están prendidas no tenemos problemas con esas luces ahora vamos a identificar las luces de emergencia que son las mismas lado izquierdo o lado derecho las luces direccionales van en el mismo cable ok la luz de break y las luces de emergencia y las luces direccionales van exactamente en el mismo cable pero uno izquierdo y un derecho según entonces conectamos entonces conectamos el positivo a este conector y vamos a ir hacia atrás entonces ese conector donde metimos la el cable la tenaza positiva es lado izquierdo y está bien si hay conexión hasta acá ahora vamos a identificar el lado derecho entonces ahora conectamos entonces ahora conectamos aquí en este ya le puse la R de derecho y vamos a ir hacia atrás para identificar si nos encienden las luces del lado derecho si, si encienden ahí están parpadeando un poco porque no está haciendo bien tierra ahora si ya la vemos bien prendida entonces entonces el resultado de este diagnóstico es que el problema no está en la traila sino que está en la camioneta tenemos que revisar si el módulo de la camioneta para las luces de traila está bien o no está bien porque lleva un módulo modernamente ya llevan módulos antiguamente eran conexiones directas entonces tenemos la misión de también revisar esta otra traila a ver si le funcionan las mismas luces también que acabo de operar en esta otra y bueno esa es la historia de hoy saludos a todos aquí la gente anda trabajando y yo también Adolfo Repair y me encuentran en también busquenme ahí en youtube y y y y